... Las 3 y 10 de la tarde... ...¿Qué tal señores? Muy buenas tardes... ...bienvenidos a la tertulia El Mirador en Algeciras al Minuto Radio... ...como siempre en un escenario idílico en Hoteles Alborán... ...aquí en Ocio y Piscina... ...un lunes más nos reunimos para hablar de algecirismo... ...en la tertulia, en el tiempo de opinión de los algeciristas... ...aquí con la felicidad que nos ha dado la victoria de ayer... ...del conjunto albirrojo frente a la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club... ...una victoria que permite al Algeciras mantener una semana más... ...liderato en el grupo décimo de tercera división... ...y una victoria, no hace falta que lo digamos... ...tremendamente sufrida y que tuvo un grandísimo héroe... ...Jesús Romero, el guardameta de las Algeciras... ...que además de tres paradas sensacionales a lo largo de todo el partido... ...mano a mano con distintos jugadores del conjunto Caballa... ...pues paró ese penalti en el minuto 97... ...un penalti que bueno, que hoy ha dado la vuelta a todas las portadas... ...y foros, redes sociales, etcétera... ...Jesús Romero, buenas tardes... ...buenas tardes... ...espérate que te voy a subir ahora... ...a ver, háblame un poquito... ...a ver, júntate ahí hombre, que no te escucho... ...me escucho ahora... ...ahora te escucho, buenas tardes... ...espérate que Juanma Torres nos va a dejar... ...nos va a dejar... ...sordos, ahora Jesús Romero, buenas tardes... ...buenas tardes, Carlito, que tal... ...bueno, ¿cómo ha ido este día? ¿Cómo va... ...está parado gente por la calle, cuéntame... ...si te digo la verdad... ...entre que habré dormido dos horas y media... ...por el problema de la espalda... ...y el tema de que he ido a la academia temprano... ...y después no he parado... ...la verdad que no he tenido tiempo ni de... ...ni de salir a la calle, ¿no?... ...pero bueno, yo creo que la gente ya... ...se está olvidando de esto un poco... ...porque sabe que al final... ...esto va rápido, ya es lunes... ...ya dentro de tres días tenemos otro partido... ...que será igual o más importante... ...que el del domingo... ...y bueno, ya nos queda... ...nos queda más que mirar a lo que nos viene por delante... ...bueno, algunos titulares... ...San Romero... ...beatificación de Romero... ...Alvarito se vino arriba... ...Romero otra vez... ...Álvaro Gallardo... ...Romero me es un niño... ...que lo hablaremos... ...a ver si mi mujer me... ...se me da permiso... ...ya pues... ...se puede hablar... ...nada, yo creo que... ...que al final... ...bueno, la gente... ...por el... ...por el partido como fue, ¿no?... ...por el... ...lo dije en rueda de prensa... ...por el minuto en el que se da la acción del penalti... ...por todo eso... ...yo creo que la... ...la exaltación también de la grada... ...que estuvo... ...que estuvo durante todo el partido animando... ...durante todo el partido apoyándonos... ...yo creo que... ...que en ese minuto... ...pues la gente se vino arriba, ¿no?... ...y ya todo lo que conlleva eso, ¿no?... ...titulares y demás... ...que al final nunca... ...nunca me han... ...ni me han venido... ...ni me han ido tampoco... ...ni los elogios... ...ni las críticas, ¿no?... ...siempre he dicho que... ...que te apoya más una crítica buena... ...que un buen elogio, ¿no?... ...porque al final... ...el elogio te debilita, pero... ...pero bueno, ya están... ...ahí mis compañeros... ...sobre todo Berlanga... ...no sé si me estará escuchando... ...que ya me dará caña... ...esta tarde en el vestuario, pero bueno... ...Berlanga me ha dicho esta mañana que... ...que mucho rollo... ...rollito de primavera... ...a mí ya me ha dado caña... ...me han mandado un par de audios... ...que si las que me vino... ...me vinieron al medio... ...que si tal y que cual... ...lleva razón el Shabbat... ...tampoco... ...se la vamos a quitar, ¿no?... ...cuando la lleva, la lleva... ...pero bueno... ...al final... ...son anécdotas, ¿no?... ...y yo me quedo con... ...con el momento ese tan precioso... ...de la gente... ...gritando tu nombre, ¿no?... ...que nunca en la vida... ...no todo el mundo puede decir... ...que un estadio con cerca de 4.000 personas... ...haya coreado entero tu nombre... ...y yo creo que esos son momentos... ...que como tienen rueda de prensa también... ...que se quedarán en mi memoria grabado... ...y en mi corazón... ...y que el día de mañana... ...si Dios quiere... ...a mis niños se los contaré... ...y a mis nietos... ...y a todos mis amigos... ...dice Jesús Ayala... ...que dejes de engañar... ...Ayala es el mejor del equipo... ...con diferencia... ...el mejor del equipo... ...no pasa que le canta de vez en cuando... ...la gallina un poco... ...pero bueno... ...nada... ...esta tarde le tendré que dar un repasito... ...pasa nada... ...eh... ...eres el segundo portero... ...bueno el primer portero... ...que sale a hombros dos veces... ...del nuevo mirador... ...decía ayer... ...el ascenso de San Lucas... ...y el ascenso de tropezón... ...y ayer sales a hombros... ...sí... ...yo creo que por... ...por lo que conlleva... ...para mí es mucho más importante... ...el del ascenso, ¿no?... ...sí que es verdad que incluso... ...en ese partido no tuve apenas trabajo... ...porque el equipo estuvo espectacular, ¿no?... ...yo creo que... ...ni siquiera nos tiraron entre los tres palos... ...el tropezón, pero... ...por todo lo que conlleva... ...por lo que supuso... ...por ese ascenso y por todo... ...me quedo obviamente con el ascenso... ...pero si... ...si... ...si dijéramos que... ...que la ovación de ayer pues... ...que no me ha afectado... ...que no me ha gustado... ...que incluso me fui emocionado para mi casa... ...no solo por eso... ...sino porque había todos mis compañeros rodeándome... ...alguno me pegó un bocán en el brazo... ...otros me pegó un cabezazo, un puñetazo... ...el Pablo, el chabá que me tiene ganado... ...llorando, yéndose conmigo para abrazarme... ...y la verdad que... ...fue todo muy bonito, pero... ¿Qué le has hecho a Pablo Barroso? No sé, me ha llamado incluso antes de venir para acá... ...el chabá... ...no quiere ni jugar... ...el chabá me vino... ...vino para mí... ...llorando, la verdad... ...llorando, tú estabas conmigo... ...estabas al lado tuyo y estabas llorando... ...y a mí me dejó impactado... ...porque bueno, entre otras cosas no te lo esperas, ¿no? ...y bueno, la verdad es que... ...eso es síntoma del buen rollo... ...del cariño que nos tenemos... ...de la implicación, del compromiso... ...yo creo que las imágenes... ...y lo que escuchó Guasma... ...y lo que se vio en el campo... ...hablan por sí solas, ¿no? Chico, conuito... ...que son dos... ...dos delanteros, referencia... ...que van a pelear por el mismo puesto... ...y abrazándose, besándose... ...contentos de la alegría... ...todo el mundo ahí haciendo una piña... ...yo creo que al final... ...lo que te llevas para casa es eso, ¿no? ...la sensación esa de... ...de unidad... ...que tras un partido sufrío... ...más que sufrío... ...hacía tiempo que no sufría tanto en un partido... ...te ves con esa unidad... ...y con esos tres puntos que valen oro, ¿no? Ajá... ...eh... ...Javi Gómez, buenas tardes... Buenas tardes, Carlos... ...y a todos los compañeros... ...¿qué decimos de Romero? Pues bueno, yo... ...siempre lo he dicho, ¿no? ...que... ...yo siempre veía su punto débil... ...de lo que era la salida... ...pero ahora ya este año está... ...yo es que no salgo por la noche... ...ha corregido bastante... ...fallas en la salida... ...sí, porque no me gusta salir... ...no me gusta salir... ...yo soy más de quedarme en casa... ...tranquilo... ...ha corregido bastante... ...los defectos que tenía... ...y la verdad que está haciendo... ...un inicio de temporada bastante bueno, ¿no? ...y esperemos que pueda continuar así... ...y en los próximos partidos... ...que no tenga tanto trabajo, ¿no? ...porque eso quiere decir que los demás... ...pues no nos llegan tanto a... ...a nuestra portería... ...eh... ...Juama Torres, tú viviste el momento de cerca... ...bueno, yo lo viví muy de cerca... ...de hecho hay una foto ahí rulando... ...que ha salido entre todos los medios... ...me iba a tirar... ...que estoy agarrando de la camiseta... ...porque fue tanta la emoción... ...después de ese penalti... ...que dicho sea todo... ...con penalti, claro... ...pues la verdad es que... ...yo salté... ...yo salté al terreno del juego... ...bueno, saltó todo el mundo... ...y entonces yo me quedé un momento parado... ...porque no sabía... ...si el partido había terminado o no... ...y aquello fue, bueno... ...un cúmulo de emociones... ...palo barroso... ...antes de que saltase llorando en la banda... ...que incluso lo consolé un poco... ...y después, bueno... ...ese chaval... ...le llamó mucho la atención... ...porque estaba llorando como un niño chico... ...o sea, estaba... ...compungido totalmente... ...y bueno, eso fue... ...espectacular... ...eso es lo que hace grande el ejercitismo... ...y bueno, ya Jesús Romero... ...que por sí... ...tenía un hueco en el corazón... ...de todos los ejercitistas y ejercileños... ...pues desde ayer un poquito más... ...Andrés Jesús Maderal, buenas tardes... ...buenas tardes... ...radiografía... ...es que estamos en segunda vez... ...yo ya le puedo decir a todo el mundo... ...que este año estamos en segunda vez... ...después del partido de ayer... ...que nos podíamos haber metido 5 o 6... ...sin ningún tipo de problema... ...y tuvimos la que tuvimos y la marcamos... ...y después Romero que estuvo... ...bueno, espectacular... ...como nos tiene acostumbrados... ...pues yo creo que... ...es uno de los futbolistas que siempre... ...se ha mantenido... ...yo... ...Javi está hoy crítico... ...yo hoy no puedo estar crítico... ...ni puedo recordarle... ...y nada, nada... ...Javi hoy eres el crítico... ...eres el cangrena de esta... ...el rajado hoy, el rajado... ...el rajado tú... ...y ya está, no pasa nada... ...y la verdad que muy tranquilo... ...es verdad que ayer partido fue muy... ...fue incómodo... ...la verdad que desde arriba... ...lo vimos con mucha preocupación... ...pero vimos... ...antes recordábamos... ...el año de Merez, ¿no? ...que también no sabíamos lo que hacíamos... ...pero siempre ganábamos... ...en el último minuto... ...un penártico... ...qué es la historia... ...y ascendimos... ...y yo creo que este año tiene toda la pinta... ...mejor... ...porque creo que hay mejor plantilla que en aquel momento... ...pero bueno, yo creo que... ...vamos a sufrir... ...sabemos que cuando empezamos el año íbamos a sufrir... ...pero... ...pero este año se sufre y sabemos que ganamos... ...que es lo importante... ...me dice aquí un aficionado... ...eh... ...más de al que... ...eh... ...que te ve este año muy tranquilo... ...no... ...me dice Javi... ...a ver y me dice... ...¿qué le pasa a esto? ...me dice... ...no es el mismo... ...no, no, sigo... ...gracias Javi... ...por contestar por mí... ...sigo siendo exactamente el mismo... ...porque... ...yo cuando las cosas van bien... ...hay que decirlo a mí... ...y cuando van mal... ...pues irán mal... ...por ahora... ...todo ha ido bien... ...hay que admitir... ...además yo creo que Romero... ...no es tonto... ...será el primero que admitirá... ...que ayer... ...el partido pues fue espesito... ...no fue muy bueno... ...pero lo tuvimos y ganamos... ...que al final eso es lo importante... ...lo... ...lo demás... ...el año pasado... ...hubo decisiones que fueron... ...catastróficas... ...pues se tuvo que decir... ...y este año... ...por ahora no... ...cuando llegue el momento de decisiones catastróficas... ...pues se dirán... ...pero ahora mismo... ...lo único que hace es seguir animando... ...y apoyando... ...el lunes pasado lo decíamos... ...esta semana había nueve puntos en juego... ...eh... ...y vamos a pasar de estar... ...en la gloria... ...a estar en el infierno... ...y yo creo que... ...vamos a quedarnos en la gloria... ...ahora viene un partido... ...eh... ...medio normal... ...y después viene Lutrera... ...que también lo comentábamos antes... ...que el año pasado... ...para mí... ...fue uno de los mejores que... ...que visitó el nuevo Mirador... ...entonces lo he dicho... ...hay que estar tranquilos... ...y si lo hacen mal... ...pues ser el primero en decirlo... ...estará Javi que también este año... ...está en plan Cangreda... ...ayer hubo bañito... ...Jesús... ...bañito de qué... ...del Ceuta... ...eh... ...a ver... ...fueron superiores... ...siendo sinceros... ...fueron superiores... ...en muchas facetas del juego... ...eso está claro... ...y quién fue al campo... ...quién fue al baño... ...quién fue al baño... ...no fue... ...un baño es cuando tú no haces nada... ...un baño es cuando tú... ...prácticamente no hueles la pelota... ...no tienes ocasiones... ...no... ...no defiendes bien... ...yo creo que el equipo ayer defensivamente estuvo bien... ...yo creo que... ...yo creo que ayer la clave... ...y lo comentaba con ASEAN... ...claro, la clave era el mediocampo... ...yo digo lo mismo... ...ellos iban con balas... ...nosotros íbamos con pistolas de agua... ...y me explico... ...yo creo que... ...me hubiera gustado haber visto... ...lógicamente a un mediocampo... ...por ejemplo con Pablo Gane y con Iván... ...yo creo que habría sido muy equilibrado... ...porque creo que ahí es donde... ...se desequilibró más el partido a favor del Ceuta... ...¿no?... ...jugaron con muchos espacios... ...jugaron... ...nos crearon su ferida con Borja... ...que estuvo muy bien... ...para mí fue el que más me gustó del Ceuta... ...estaba a un nivel espectacular... ...Sufian... ...que no me extraña de él... ...habiendo compartido un año con el vestuario... ...no me extraña de él... ...porque tiene una calidad de categoría superior seguro... ...incluso de segunda B... ...pero... ...pero sí que es verdad que nosotros... ...sabíamos que ellos... ...por ejemplo... ...lo que creaban el peligro... ...no era la línea de arriba... ...era la línea de centro del campo... ...cuando se unía al ataque... ...cuando entraban de segunda línea... ...de hecho en la primera parte... ...tienen dos o tres ocasiones claras... ...de centros laterales atrás... ...que entra la gente de segunda línea... ...y... ...que después la segunda parte lo corregimos... ...y entramos con ellos... ...y les molestamos en los remates... ...y ahí mejoramos... ...pero en la primera parte sí que es verdad que nos cogieron... ...y nos crearon esas ocasiones claras... ...pero... ...pero yo no vi mal al equipo la verdad... ...no, no, no, no... ...yo creo que nadie... ...nadie dice... ...vamos no escucha a nadie decir que mal... ...y nosotros... ...claro sí reconocemos todo... ...ellos fueron superiores... ...pero yo creo que por lo que hablábamos antes... ...a micrófono cerrado... ...ahí... ...la Algeciras tiene la plantilla que tiene... ...claro si tú le quitas dos... ...dos eslabones fundamentales... ...que son por ejemplo Pablo Gane e Iván... ...es que lo tienes que notar... ...son dos futbolistas Iván... ...por lo que imprime... ...por su carácter... ...por sus cualidades... ...Pablo por lo mismo... ...por sus cualidades dentro del campo... ...son dos futbolistas que te dan mucho... ...pero es que... ...si vamos a eso... ...quitas... ...si quitas a Mané... ...o quitas a Alberto... ...o... ...o los pones... ...te van a rendir igual... ...te van a dar... ...te van a dar cosas diferentes... ...pero te las van a dar... ...Mas de la calidad que tiene Mané... ...no la tiene nadie... ...seguramente en los 18 grupos de tercera división... ...seguramente... ...y... ...y... ...allá... ...el estado en el que está Allal ahora mismo... ...es que... ...ahora mismo... ...puedes tocar pocas cosas del equipo... ...por ejemplo Ernesto... ...es que bendito problema tiene el míster en este momento... ...no, no, está claro... ...pero que te digo... ...por ejemplo hay un futbolista como Ernesto... ...que habitualmente hace una labor... ...de forma... ...y el pobre estaba más... ...más... ...más desprotegido... ...empezamos la... ...la primera parte digamos con... ...con... ...en referencia a... ...a... ...al ataque de ellos, ¿no? ...en referencia que... ...a prohibirle la salida de Sufia... ...entonces por eso decidimos que Ernesto... ...eh... ...le apretara un poquito más arriba... ...Mané se quedaba un poquito más con los centrales... ...para ayudarnos a la salida del balón... ...dependiendo de lo que... ...de lo que decida el míster... ...nosotros tenemos que hacerlo... ...eh... ...sí que es verdad que a lo mejor a la hora de... ...de recuperar... ...porque recuperábamos mucho... ...yo he tenido la oportunidad de ver este... ...por lo menos la primera parte la he visto... ...y... ...y la he visto un par de veces... ...y hay muchas pérdidas que tenemos en nuestro propio campo... ...pero porque ellos se van... ...se iban arriba y te obligaban... ...claro, ellos... ...la primera presión la tienen muy buena... ...a mí me recuerda al Betis B... ...que... ...que en cuanto pierden balón... ...los cinco que tengan cerca del balón... ...te van a pegar bocado... ...entonces nosotros... ...en lugar de sacar balón de ahí... ...lo volvíamos a meter... ...entonces provocábamos una... ...una nueva pérdida... ...y era... ...y era estar siempre pues... ...pues a contracorriente de eso... ...¿no?... ...eh... ...pero bueno... ...son circunstancias que... ...por supuesto... ...que un equipo... ...1-0... ...1-0 y para casa... ...no como dicen... ...líderes del grupo décimo de tercera división... ...tres goles encajados... ...y... ...junto al Cádiz B... ...el único equipo que no ha perdido... ...a ver... ...¿qué me decís? ...yo creo que... ...mejor imposible... ...en una plantilla que además... ...está teniendo los problemas que está teniendo... ...Pablo de Castro lesionado... ...ayer es el primer partido que se puede contar... ...con los dos delanteros... ...eh... ...ayer sin Iván y sin Pablo gané... ...otro día por otras circunstancias sin Mike... ...eh... ...o sea... ...un equipo que... ...que todas las semanas... ...hay que parchear... ...es que yo creo que este año... ...en comparación a otros años... ...el equipo está más compensado... ...y más completo... ...yo creo que es la única duda... ...que seguimos teniendo... ...porque... ...no lo... ...yo creo que ni Chico... ...ni Tostán al 100%... ...menos hito que Chico... ...por lo que pudimos ver ayer... ...por los pocos minutos que jugó ahorita... ...el equipo yo lo veo más compensado... ...yo creo que el míster mira al banquillo... ...y tiene algo... ...y tiene que ver a la gente a la grada... ...gente canterando que... ...nos gustaría verlo... ...pero que entendemos que... ...que es un año complicado... ...y cuando la parte de adelante... ...que viendo los goles... ...llevamos cita de jornada... ...no han metido ninguno... ...también es verdad que ayer fue el primero... ...que juegan como tal... ...ya otra vez recuperado... ...pero yo... ...yo creo que este año... ...la... ...tú mira la... ...la clasificación... ...y creo que hay 5 o 6 puntos... ...entre casi todos... ...que estamos ya en la jornada 7... ...ya podíamos empezar a ver las diferencias... ...y todavía no... ...no se ven... ...y los únicos que mantienen el nivel... ...es Cádiz-B... ...es decir... ...que yo el Cádiz-B... ...no me lo esperaba... ...que iba a estar tan arriba... ...y está a lo mejor... ...el empujo desde el inicio... ...tiene muy... ...no... ...tiene muy buen equipo... ...tiene muy buen equipo... ...el Cádiz-B tiene muy buen equipo... ...quizá vaya a ser el rival de la Algeciras... ...este año... ...no Jesús... ...el rival más fuerte... ...para acabar primero... ...no Jesús... ...mi tocayo... ...yo creo que... ...yo lo esperaba la verdad... ...yo esperaba un Cádiz-B muy fuerte... ...por... ...por lo que es... ...no... ...por la institución que es... ...por... ...por que es un filial... ...de un equipo que ahora mismo... ...está... ...está en segunda... ...y está fuerte... ...yo creía que... ...que bueno... ...que por ejemplo... ...el otro día Espeleño... ...iba a sacar algo más de... ...de Rosal... ...de la Ciudad Deportiva... ...pero... ...pero bueno... ...ya sabemos que... ...los equipos de Merez como son... ...pero algo tiene que tener ahí... ...porque ha caído el Espeleño... ...callo el Salluqueño... ...han caído equipos de... ...de bastante... ...el único... ...y el... ...fíjate tú... ...el Sevilla... ...estamos empezando Carlos... ...son pronto también... ...siete jornadas... ...que es que la gente... ...parece que... ...que se está olvidando... ...que acabamos de empezar... ...y que... ...que no vamos por la jornada 20... ...ni 28... ...y nada de eso... ...son siete jornadas que... ...que ahora mismo hay... ...10 o 12 equipos... ...que de... ...en un partido... ...en dos partidos... ...se puede poner primero... ...o se pueden poner... ...y con jornadas intersemanales... ...ahora tres... ...ceuta... ...huelva el jueves... ...y Utrea el domingo... ...sí... ...va a ser una semana que... ...que va a ser muy intensa por eso... ...por... ...por los partidos que hay... ...¿no?... ...porque sabemos que vamos a ir a Huelva y... ...y sabemos que es un equipo de gente joven... ...de gente que nos va a exigir mucho físicamente... ...un campo que... ...si es el de Cepa Artificial... ...que seguramente sea ese un campo... ...malo, un campo irregular... ...que... ...te cuesta mucho elaborar juegos... ...pero bueno... ...yo creo que el equipo... ...en ese aspecto está muy... ...está muy equilibrado... ...y que sabe cuándo tiene que jugar... ...y que cuándo no... ...sobre todo con el mixte que tiene las ideas claras... ...Joma Torres... ...dice la gente que no te ve... ...¿no te escuchas?... ...no, bueno... ...pero no me estoy dejando hablar... ...que hable el protagonista de hoy... ...Jesús Romero... ...y bueno... ...conforme a lo que ha dicho Andrés... ...y lo que ha dicho él... ...la plantilla de este año... ...pues está más compensada... ...es verdad que hay una... ...desde el punto de vista... ...una falta de... ...Romero, tú sabes que Juanma Torres... ...José Juan Romero, ¿no?... ...José Juan Romero... ...buen entrenador... ...me pelas igual... ...¿no le ves, no le ves?... ...me pelas igual... ...con las gafas... ...huchísa, tío... ...me falta la voz de José Juan... ...que ahora sí... ...muy pausado, muy pausado... ...y nada... ...es decir que bueno... ...que quizá... ...la baja de Pablo Gané... ...videntemente se... ...se nota mucho... ...porque no hay un... ...un recambio natural... ...de Pablo Gané... ...porque Iván tampoco... ...es un recambio natural... ...no hay un recambio natural... ...de Pablo Gané... ...y es verdad que el equipo... ...sufre mucho... ...cuando no está... ...el equilibrio que da Iván también... ...pero Iván es futbolista de carácter... ...y Iván puede jugar donde sea... ...pero me refiero a que no es... ...que estamos tan mal acostumbrados... ...o sujetos a... ...a la permanencia de dependencia... ...perdón de Pablo Gané... ...que nos cuesta mucho... ...cuando no está Pablo Gané... ...y más ayer... ...el partido de exigencia... ...de exigencia física... ...de exigencia táctica... ...de un gran Ceuta... ...como hemos hablado antes Jesús... ...que creo que es el mejor Ceuta... ...de los últimos años... ...desde que está en tercera... ...es un equipo que va a estar ahí... ...arriba el segundo... ...yo creo que va a ser uno de los... ...que va a jugar Liguilla... ...porque a mí me gustó mucho... ...tiene futbolista de mucha calidad... ...se ha reforzado muy bien... ...Pión Borja Romero... ...que ya lo hemos hablado... ...espectacular... ...la verdad es que... ...me gustó muchísimo Borja... ...me gustó muchísimo... ...tú hablando con él... ...y la verdad es que... ...le deseé suerte porque bueno... ...Borja, Sufjan, Shakir... ...Víctor González... ...tiene un equipo... ...tiene un equipo... ...lo que pasa es que... ...Jesús... ...y me lo decía Víctor González... ...después del partido... ...no le hace un coño al arcoiris... ...es que... ...yo hablando con Víctor... ...porque después estuve cenando con él... ...y bueno... ...es el problema del Ceuta... ...me lo estuvo diciendo... ...que ellos están achacando ahora mismo... ...la falta de cara a puerta... ...ese acierto que lo están... ...que lo están penalizando... ...está claro... ...no sólo contra nosotros... ...ya estuve hablando con él... ...contra... ...el Puente Genilla le pasó... ...contra... ...son... ...es un equipo que... ...que claro... ...genera muy buen fútbol... ...pero al final... ...en el fútbol lo que cuenta es el gol... ...y el año pasado por ejemplo... ...ahora que... ...bueno vamos a Huelva... ...pero después viene Utrera... ...el Utrera el año pasado... ...es precisamente lo mismo... ...un equipo que... ...que elabora muy buen fútbol... ...que tenía un... ...un medio campo espectacular... ...que jugaba muy bien... ...pero de cara a puerta pues... ...no era tan vertical... ...como a lo mejor lo está haciendo este año... ...y al final lo que... ...es que estamos en la misma... ...al final lo que se paga en el fútbol... ...es el gol... ...y... ...y con el gol es con lo que ganan los partidos... ...entonces... ...si no tienes a... ...a uno, dos, tres futbolistas... ...que te... ...que te... ...que te maten ahí arriba... ...cuando... ...cuando lo tengan las oportunidades... ...pues al final lo pagas... ...y hablando de eso... ...a mí me encantó ayer Chico Díaz... ...tampoco creo que sea el partido... ...como para sacar conclusiones... ...porque ayer... ...ya tenía las circunstancias que tenía... ...a la hora de... ...de... 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 ...de fútbol... ...entrenamiento... ...pero... ...pero ayer... ...ayer Chico Díaz... ...si viera los entrenamientos... ...es un animal... ...es un animal y... ...eso dio mucho oxígeno... ...el coger el balón... ...el pagarlo... ...es un futbolista que... ...que... ...que te da muchísimo... ...sobre todo a la gente de atrás... ...nosotros lo agradecemos una barbaridad... ...cuando... ...cuando no tenemos opciones de pase... ...cuando no tenemos opción de salir jugado... ...el simple hecho de... ...de buscarlo y dársela arriba... ...es garantía segura de... ...de ganar el balón... ...sino de quedársela... ...de peinarla... ...de provocar una segunda jugada... ...y... ...y eso se agradece mucho más... ...incluso fíjate lo que te digo... ...que el gol... ...porque... ...hay futbolistas en la zona media... ...que... ...que te pueden crear gol... ...Tano, Pablo, Iván... ...Ayala, Mané... ...futbolistas que... ...que tienen calidad para eso... ...y... ...y yo creo que... ...que... ...que Chico... ...tanto Chico como Ito... ...son futbolistas que... ...que... ...que nos dan una... ...una segunda opción... ...digamos de juego... ...que... ...que... ...que a nosotros nos lo agradecemos... ...una barbaridad... ...eh... ...chicos... ...yo cuantos chicos... ...no estoy tan de acuerdo con ustedes... ...yo... ...será que tengo otro concepto... ...de delantero centro... ...y a mí... ...hombre... ...no me disgustó... ...pero tampoco me gustó tanto a mí... ...ayer... ...yo creo que ayer fuera un partido... ...como para sacar conclusiones... ...claro... ...ya, ya... ...pero... ...yo creo... ...yo es que tengo... ...también es verdad que venimos del año de José Lu... ...venimos del año de Camp... ...he hablado de tercera... ...no, hablo de segunda vez... ...que teníamos delantero que el gol... ...que te marcaba muchísimo gol... ...y todavía... ...no tenemos eso... ...es verdad que bueno... ...no han estado jugando... ...ayer el centro de campo... ...estaba un poquito ido... ...pero bueno... ...no sé... ...yo el delantero... ...quiero que me marque... ...quiero que me marque uno de los partidos... ...y por ahora no... ...no lo estamos viendo... ...porque es verdad que... ...no lo están jugando... ...no han estado al 100%... ...y creo que aunque ayer... ...chicubo... ...creo que tampoco se ha tomado al 100%... ...del nivel... ...que él mismo se espera... ...estoy convencido... ...pero todavía no... ...no está al 100%... ...porque como bien estabas comentando... ...pues no ha jugado apenas... ...en este tiempo... ...sale de una lesión también... ...con... ...importante... ...con molestia... ...que él incluso entrenando... ...no se encontraba a gusto... ...pero... ...pero ya te digo... ...que no... ...es lo que dice Carlos... ...no te puede pasar ahora mismo... ...en el partido de ayer... ...pero es que... ...os lo estoy diciendo... ...si os pasarais por los entrenamientos... ...y lo hubierais entrenado... ...es que... ...el gol que tú le achacas ayer... ...por ejemplo... ...tú lo ves en los entrenamientos... ...te metes siempre... ...yo lo veo... ...y los últimos entrenamientos de la semana... ...pero es muy bueno... ...tiene un golpeo espectacular... ...juega de espalda... ...que para mí es uno de los mejores delanteros... ...que juega de espalda de la categoría... ...y tiene una calidad tremenda... ...las cosas como son... ...tiene mucha calidad... ...tiene mucha... ...un salto espectacular... ...un remate de cabeza... ...portentoso... ...a mí... ...vamos... ...yo creo que... ...este año tenemos... ...los mejores delanteros... ...vamos... ...de los mejores delanteros... ...no de grupo 10... ...sino de los 18 grupos... ...si están bien físicamente... ...también te digo... ...hito viene de una lesión... ...más jodida de lo que la gente se cree... ...porque el pubi es jodido... ...le pasó a Bichico... ...le ha pasado a mucha gente... ...y el pubi si no te lo cuida... ...y no estás bien mentalmente... ...te afecta... ...y... ...y yo creo que tenemos unos delanteros... ...que a nosotros... ...en cuanto estén bien... ...bien, bien físicamente... ...nos van... ...a nosotros nos van a dar la vida... ...sobre todo a la gente... ...que viene de segunda línea... ...¿y del penalti que me cuentas? ...penalti... ...¿qué quiero que te cuente? ...cuando ves a Willy... ...que le quita... ...pues el primero que tira es... ...esta mañana me lo han contado... ...el primero que tira... ...creo que es Shakir, ¿no? ...creo que era Shakir... ...el primero... ...en el orden de... ...de lanzadores... ...o Sufjan... ...no sé si es Sufjan... ...Sufjan... ...Sufjan, Víctor y Willy... ...o Willy y Víctor... ...entonces... ...cuando entra Willy... ...Víctor iba a decirle que lo tiraba él... ...pero Willy por lo que... ...le va a quitar el balón... ...sí... ...y... ...claro, Willy le dice que... ...que no, que lo iba a meter... ...que lo iba a meter... ...que lo veía claro... ...eso es un momento también de los futbolistas... ...que todo el mundo lo ve claro, pero... ...después hay que meterlo... ...después hay que meterlo, está claro... ...Willy ayer... ...yo lo que veo que desde que sale... ...desde que sale al campo... ...quiere marcar... ...sí... ...y yo creo que... ...yo no sé... ...Romero, tú lo ves desde abajo... ...yo creo que él quería marcar... ...marcar como sea... ...marcar para reivindicarse... ...no por nada... ...sino porque no haya... ...no haya habido ningún problema... ...no a ver si... ...sino porque el chaval... ...no se trata de que él quería marcar y celebrarlo... ...no, no, para nada, para nada... ...de hecho yo conozco a Willy... ...Willy es muy buen tío... ...sino marcar para... ...Willy por no tener... ...no tiene ni... ...no gasta ni broma... ...no tiene más de nada ninguna chiquito... ...y no mata ni una mosca... ...no mata ni una mosca... ...por no hacer daño... ...entonces yo creo que... ...yo sí se lo noté... ...sobre todo cuando saltó al campo... ...en los primeros tres balones que tocan... ...banda izquierda... ...lo noté un poco ansioso... ...lo noté... ...se veía... ...además se veía... ...se palpaba... ...lo noté... ...no sé... ...de hacer cosas y bueno... ...el ayer quería marcar como fuese... ...sí... ...como fuese... ...por demostrar que él quiere estar aquí... ...o que tiene que estar aquí... ...o que... ...o que bueno... ...que se equivocaron... ...o que se equivocaron... ...cuando no contaron... ...no sé... ...algo... ...algo quería hacer... ...pero de buen... ...pero hay que aclarar de buen rollo... ...que nadie... ...que tanto el antes... ...como el durante... ...como el después... ...con Willy... ...fantástico con él... ...con su familia... ...ningún problema... ...el chaval maravilloso... ...sino una... ...espectacular... ...lo estamos hablando... ...desde un ámbito deportivo... ...el chaval lucirse... ...en su campo... ...yo lo digo siempre... ...en sentido deportivo... ...yo en el sentido personal... ...no voy a hablar nunca... ...porque no... ...por supuesto... ...además conozco a Willy... ...que no... ...y además Willy es... ...es un tío fantástico... ...con un corazón enorme... ...yo creo que él... ...bueno yo no tengo amistad... ...pero sí que... ...uno de los futbolistas que... ...me encuentro cuando lo veo... ...y hablo con él y demás... ...yo creo que él... ...él quería haberse quedado aquí... ...yo no creo que él... ...nunca haya querido irse... ...ni a lo mejor... ...que él está aquí... ...quiere estar mucha gente... ...ahí está... ...entonces yo creo que ayer... ...lo que quería era eso... ...reivindicar de que él... ...podría estar aquí perfecto... ...y aunque ayer no tuvo... ...tampoco tuvo tiempo... ...tampoco fue un retiro... ...yo soy de los que opinan... ...que podría estar aquí perfectamente... ...yo cuando lo vi coger el balón... ...yo... ...hombre confiaba en Romero... ...pero esa ansia... ...decíamos... ...es muy posible... ...que pase lo que pasó... ...también verdad que hombre... ...él le quita el balón... ...creo que... ...Sufian se lo da Shakir... ...o Shakir a Sufian... ...una se lo va a dar... ...llega él, lo coge... ...le quita el balón... ...y creo que Víctor también... ...pretendía tirarlo... ...pero tampoco... ...sí, no... ...supuestamente si no hubiera estado... ...Willy en el campo... ...lo hubiera tirado Víctor... ...por lo menos por lo que me dijo él... ...y bueno... ...ya estaba Willy... ...ya él decidió... ...coger el balón... ...coger la responsabilidad... ...también es verdad que el que lo falla... ...es el que lo tira, ¿no? ...la ha pasado todo... ...la pasa Iván... ...la pasa Javi Chico... ...en un acierto del portero... ...ahí está, yo más que un fallo... ...lo veo un acierto tuyo... ...más que el fallo de él... ...yo creo que él... ...al final es una acción que... ...que no deja de ser... ...una más de un partido... ...una más... ...lo que pasa que claro... ...se le da más importancia por lo que es... ...por el momento... ...por el minuto... ...por quién tira el penalti... ...eso sí... ...eso sí, Jesús... ...se quedó absolutamente atontado después... ...sí, yo lo noté... ...sobre todo viendo el partido... ...lo vi yéndose... ...lo vi como... ...no sé, parecía que... ...y Willy de los que ese tipo de circunstancias... ...le pesa, eso sí... ...le puede, le puede... ...no sé cómo estará... ...yo sé, conociéndolo como... ...como él era antes... ...no sé si habrá madurado en ese sentido... ...él era... ...él era muy inestable en ese sentido... ...porque... ...porque bueno... ...es un chaval joven también... ...es un chaval que... ...que le duele mucho... ...le... ...vive el fútbol con mucha intensidad... ...y claro... ...cualquier cosa, los errores... ...cualquier cosa pues... ...le pesan mucho, ¿no?... ...nunca se ha quitado esa losa de encima... ...y bueno... ...si... ...si desde aquí lo está escuchando... ...mandarle un abrazo enorme... ...que no deja de ser más... ...una acción puntual... ...en un partido... ...que es un partido más... ...y que... ...tiene unas condiciones... ...maravillosas... ...y que... ...de aquí adelante... ...seguramente le va a dar mucho al Ceuta... ...seguro... ...y lo mejor de todos... ...que nos favoreció a nosotros... ...no... ...que son los fundamentales... ...claro... ...al final... ...lo que cuenta que los tres puntos... ...se nos quedan a nosotros... ...tenías un... ...un auténtico análisis científico... ...de cómo... ...de cómo Willy iba a tirar el penalti... ...lo explicaste en la... ...la sola de prensa... ...lo dije en rueda de prensa... ...porque bueno... ...en el momento en el que vi que lo tiraba a Willy... ...ya... ...quiera que no pues... ...pues te vuelven... ...a la cabeza... ...los recuerdos que... ...que tienes de años atrás, ¿no?... ...sobre todo de la época de Manolo Sanlúcar... ...que ensayábamos los penaltis... ...y demás... ...pero... ...al final es... ...intuición... ...es un poquito de... ...intentar engañar... ...sé que Willy mira antes de golpear el penalti... ...sé que él tiene un... ...un golpeo espectacular cuando la pega cruzada... ...porque utiliza... ...utiliza mucha fuerza de palanca... ...en la pierna izquierda... ...sé que cuando lo tira a su pierna dominante... ...lo tira un poquito más flojo... ...y bueno, intenté eso... ...intenté... ...que cuando me mirase... ...que viese que me vencía para el lado bueno suyo... ...para provocar que me la tirara... ...para el lado malo... ...y bueno... ...al final salió así... ...y... ...y... ...conseguimos que se quedaran los tres puntos en casa... Ajá... ...tú la habías analizado igual no Juanma... ...bueno yo la... ...no yo... ...he de decir... ...he de decir que el día antes por la noche... ...Juanma me mandó un mensaje y me lo dijo... ...y te lo dije... ...y digo... ...por ahí va... ...como que paraste en... ...en Aro... ...¿te acuerdas en Aro?... ...el... ...el... ...me uñate me dijo... ...confía... ...confía que lo va a parar... ...confía tengo yo el coche ahí... ...confía... ...confía que lo va a parar... ...y como te vi digo... ...capaz de pararlo... ...o lo paró el tío... ...se vino abajo al estadio... ...Paras el penalti... ...y a partir de ese momento... ...¿qué ocurre Romero?... ...que llega Rafael Mellado... ...a mí me cogieron... ...a mí me cogieron entre todos... ...yo que sé... ...el chico me cogió para arriba... ...que parecía que me había cogido... ...una mula de carga para arriba... ...parecía que no pesaba yo... ...un peso pluma... ...después... ...Sala me pegó un cabezazo... ...de Castro me pegó un bocado en el brazo... ...otro me pegó un puñetazo en la espalda... ...y yo chiquillo ¿qué pasa? ...total... ...me lo metió en vez de espalda... ...parece que la ha liado... ...parece que la ha liado... ...y nada... ...después ya es el momento este de... ...bueno que se vive ¿no?... ...de la gente... ...de la gente animando... ...la gente coreando tu nombre... ...que eso es... ...como dije en rueda de prensa... ...eso es un momento que se te queda grabado ya para siempre... ...seguramente no es un momento... ...lo que fue un partido... ...fue un partido que... ...fue un partido que... ...que la gente estuvo de principio... ...a fin con la afición ¿eh?... ...por cierto... ...cierta afición de Ceuta... ...un poquito hostil con nosotros... ...el año pasado pasado lo mismo ¿no?... ...quizá la ubicación ahí en la grada... ...no es la ironía ¿no?... ...es un tema que queríamos comentar... ...que haya muchos aficionados... ...lo hablamos... ...yo no entiendo el porqué... ...es verdad que... ...hay dos fotos muy grandes... ...pero tenía una zona acotada dentro de... ...de tribuna... ...lo que pasa que... ...como estas personas son así... ...pues decidieron no ponerse allí... ...yo la verdad que... ...no sé la ley en ese aspecto como está... ...pero si yo vengo de Ceuta... ...y compro una entrada en tribuna... ...yo me siento donde a mí me da la gana... ...que yo era el primer indignado... ...porque yo estaba en la otra zona... ...pero veía a Miguel por ejemplo... ...que es otro compañero nuestro de la Tertulia... ...estaba en aquella zona... ...yo lo veía y digo... ...es muy injusto... ...es muy incómodo que te estén dando la grande en tu boca... ...pero siempre... ...siempre cuando hay un número de aficionados... ...más o menos notable... ...siempre se le habilita una zona... ...para que ellos estén... ...pero que no sea la obligación... ...pues la balona se ha hecho siempre... ...pero yo creo que la solución... ...está claro... ...la policía... ...yo vi a Rafael Mellado... ...a varios directivos fueron corriendo por la policía... ...cuando empezó a formarse... ...al final de la segunda parte... ...y la actuación fue esa... ...ponía a cuatro... ...a Oso... ...estaba efectiva policía local... ...y tenían allí rodeado... ...y estaban tranquilos... ...la segunda parte ya fue mucho más tranquila... ...pero la verdad que yo creo que... ...hay aficiones que vienen... ...pues buscando eso... ...buscando la guerra... ...buscando el choque... ...y es verdad que había muchas más aficiones de Ceuta... ...que por mitad no había... ...familias mayores... ...y estaban viendo sus partidos... ...sin ningún tipo de problema... ...pero siempre hay alguno que llama la atención... ...y es verdad que la directiva... ...no deja de ser fútbol... ...se ve en cualquier campo... ...tuvo una medida... ...pero yo creo que bueno... ...hay que seguir aprendiendo... ...y para la próxima... ...lo que pone la policía directamente... ...es decir no... ...ni acotarle ni nada... ...porque no se van a poner... ...estamos donde la ganó... ...no dar pie a que se provoque cualquier tipo de... ...porque cualquier día... ...pillará uno de la gestión también más cansado... ...y ya no le dirá tu padre... ...ya le dirá un puyotazo... ...eh Jesús... ...eh pregunta... ...aparte perdón del delegado... ...el presentable... ...el presentable completamente... ...la que pudo formar... ...pero creo que la gestión va a... ...va a denunciar... ...no es sujeto... ...seguramente... ...enteremos que sí... ...además que hizo un gesto muy feo... ...al final del partido... ...hacia la grada... ...muy, muy... ...muy desagradable... ...eh Jesús... ...pregunta a Fernando Pérez... ...dice... ...Romero... ...¿qué me dices de Asián? Asián es un cacho de pan... ...la verdad... ...es un tío muy... ...muy cercano... ...un tío muy... ...muy amable... ...eh... ...como entrenador... ...yo esto usted puede decir... ...que es un entrenador que se la sabe toda... ...que... ...lleva más años entrenando... ...que... ...que... ...más años que un bosque... ...y... ...y... ...y bueno... ...es un entrenador que... ...la categoría se la sabe de pe a pa... ...sabe perfectamente lo que tiene que hacer... ...lo que no tiene que hacer... ...y... ...y yo creo que... ...él no transmite su idea... ...y la hace llegar... ...sea la que sea... ...la hace llegar directamente... ...y los jugadores... ...y no la hace llegar tan clara... ...que a nosotros no nos crea ningún tipo de... ...de duda... ...o sea si es lo que dice él... ...vamos con eso y... ...y... ...y si caemos con él... ...caemos con eso... ...pero... ...la... ...lo que está claro que ha sabido llevar al equipo... ...una idea... ...que ha conseguido que todos... ...los que juegan... ...los que no juegan... ...los que juegan mal... ...los que juegan menos... ...los que no juegan... ...que todos vamos con eso... ...y todos remamos en el mismo barco... ...y es lo que hay... ...te camela, ¿no? ...sí... ...se camela cualquiera, ¿no? ...sí... ...es un entrenador que es muy... ...es muy amable... ...es muy... ...ya te digo... ...muy cercano... ...y... ...y la verdad que se agradece, ¿no? ...mujo... ...eh... ...y a todo esto... ...llega el jueves el recrevé... ...porque claro... ...todos estamos con la euforia... ...el romero... ...y ahora dices tú... ...plaf... ...el jueves el recrevé... ...eso ya... ...hoy lunes... ...ahora Atlético Nubense... ...hoy es lunes y ya hoy toca preparar lo que... ...lo que nos viene, ¿no? ...porque además nos viene una cuestecita curiosa... ...porque juega jueves, juega domingo... ...eh... ...dos partidos que... ...un partido que por... ...por rival... ...por físico, por campo... ...por eso va a ser muy complicado... ...seguramente nos cueste la vida sacar allí los tres puntos... ...y... ...y bueno... ...no nos queda otra que... ...que salir como siempre, ¿no? ...salir con... ...con la idea de... ...de traerte los tres puntos para acá... ...y... ...y de ir a... ...morder, de ir a... ...todas las jugadas como si fuera... ...como si fuera el último balón que nos jugamos... ...que no nos queda otra... ...porque es que si va... ...si nos vamos a confiar por... ...porque hagamos... ...hayamos hecho un buen derbi con el Ceuta... ...hayamos conseguido los tres puntos... ...que eso no nos vale... ...eso no nos vale... ...ya le digo yo a la gente que eso no nos vale... ...que... ...que lo que se ha hecho, se ha hecho... ...y... ...y queda atrás... ...además el fútbol no tiene memoria ninguna... ...ya mañana nadie se acuerda de lo que has hecho... ...ya lo que te queda es lo que te queda por hacer... ...lo que has hecho ya está hecho... ...y además Carlos... ...pero en un momento que... ...como vamos... ...aunque... ...bien es cierto que la clasificación ahora mismo... ...todavía no es demasiado importante... ...pero por ir primero también el... ...el Atlético Nubense en este caso... ...querrá también... ...por llamarte a ejercir a club de fútbol... ...por llamarte a ejercir a club de fútbol... ...cualquier equipo va a salir... ...va a salir a... ...a pegarte bocado y a reventarte... ...seguro... ...ya este es primero, segundo, tercero... ...y si le pones... ...le pones la... ...digamos... ...la situación ahora mismo... ...que es ambigua... ...que al final no dejan de ser siete jornadas... ...las que llevamos... ...que le pones eso... ...que vamos primero... ...pues al final pues... ...y si te van a salir con esas ganas... ...te van a salir con el doble... ...seguro... ...ayer... ...me llama la atención también... ...que comentas una... ...cuando Juanma Torres te mete el micro... ...dices... ...eh... ...es el signo de este... ...de la Algeciras... ...sufrimiento siempre... ...yo no recuerdo un partido cómodo en mi vida... ...no, pero hablas de lo... ...el signo de la historia dices... ...hablas de lo deportivo y de lo económico... ...sí, bueno... ...en lo deportivo está claro... ...lo deportivo... ...dices esto es el Algeciras... ...en lo deportivo por lo menos... ...desde que yo he visto esta camiseta... ...no he vivido un partido tranquilo... ...eh... ...siempre ha sido sufriendo... ...siempre ha sido... ...eh... ...al máximo de... ...de... ...de... ...de tensión... ...y bueno... ...en lo extradeportivo digamos... ...en lo... ...en lo directivo está claro que... ...que el club está sufriendo... ...y que... ...y que el club es... ...si no fuera... ...por la directiva que tiene ahora mismo... ...el club ahora mismo incluso... ...no podríamos estar hablando de Algeciras... ...clubes de fútbol... ...no estaríamos ni... ...igual no estaríamos ni compitiendo... ...en tercera... ...entonces... ...yo creo que... ...el signo del club es ese ¿no? ...el signo del club es sufrir... ...sacar las cosas con sufrimiento... ...que al final quiera que no... ...que parezca redundante... ...al final como más... ...como más se disfruta ¿no? ...cuando sufres... ...cuando lo pasas mal... ...y ves que... ...que todo ese esfuerzo... ...que has hecho... ...ya te hablo... ...no te hablo solo deportivamente... ...en el campo... ...te hablo fuera... ...el esfuerzo que hace... ...Ricardo, el presidente... ...Rafael, Nico... ...todo el mundo de la directiva... ...el hoy... ...yo creo que ese esfuerzo... ...cuando tú le ves recompensa... ...o le ves que las cosas al final salen como tú quieres... ...yo creo que la satisfacción esa que se tiene... ...no se tiene vamos ni... ...ni con todo el dinero del mundo... ...porque esos son sentimientos que tienes... ...y que se te quedan para ti... ...me dice otro aficionado que el Algeciras es Romero... ...uf, madre mía... ...no... ...el Algeciras es... ...el Algeciras es todo lo que rodea... ...a la ciudad... ...todo lo que rodea a su gente... ...es su... ...el olor que nada más que entras por ahí... ...lo que sientes... ...lo que te rodea... ...el cariño que te da la gente... ...lo que es, cómo se vive el fútbol aquí... ...el deporte... ...el cariño... ...la cercanía de la gente... ...yo creo que Algeciras al final es eso... ...al final es... ...es una gran familia... ...que el día que... ...que todos... ...todos los de la ciudad... ...se unan por... ...por la causa esta de... ...de la Algeciras Club de Fútbol... ...yo creo que... ...la Algeciras dará el salto que tiene que dar... ...porque... ...la gente ya se vio ayer... ...la gente cuando está... ...es peludnante... ...dice Silveiro José Quijada Pérez... ...dice... ...contigo es imposible estar tranquilo... ...estás loco... ...Silveiro el Marcelo... ...tío de la categoría... ...el Marcelo de la categoría... ...el Marcelo de la categoría, tío... ...nada... ...el Silveiro... ...¿por qué es el Marcelo de la categoría? ...porque ahora está jugando de lateral... ...y le meto mucha caña... ...le meto mucha caña... ...el otro día le dije que era una autopista... ...cada vez que jugaba de lateral y... ...una autovía sin peaje... ...la gente pasaba por allí... ...pasaba por allí... ...nada pero... ...por ayer estuvo espectacular... ...ayer estuvo muy bien... ...en Jerez estuvo muy bien... ...de lateral... ...y yo creo que... ...que es un tío... ...me recuerda mucho a Víctor jugando... ...me recuerda... ...sobre todo cuando juega de central... ...me recuerda mucho a Víctor... ...porque es un tío que... ...que tácticamente... ...se coloca... ...que... ...que... ...no siendo rápido... ...está siempre... ...está siempre bien situado... ...la saca bien jugada... ...va bien de cabeza... ...yo creo que... ...yo creo que está haciendo una buena temporada... ...es un chaval también joven... ...un chaval que tiene... ...que tiene mucho recorrido todavía... ...y... ...y bueno... ...sí que es verdad que lo tengo loco... ...todos los partidos... ...le pego... ...cada voz que le vuelvo la cabeza loca... ...pero bueno... ...es lo que le queda... ...¿quieres a Silveiro entonces? ...sí... ...Silveiro... ...Silveiro... ...Portugués... 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 ...Silveiro... ...Jajaja... ...Dice Rafael Reina Bañasco... ...te comenta... ...dice... ...lo que hay que tener es dos... ...es decirlo... ...dos huevos... ...de la manera que llegó... ...eh... ...de lo mal que estaba... ...o sea... ...a qué se refiere exactamente... ...no entiendo... ...eh... ...Juama Torres... ...dígame... ...Romero... ...¿qué te digo de él? ...bueno... ...pues el héroe... ...no... ...yo lo he dicho ya... ...en... ...bueno... ...en varios medios que... ...que me han preguntado... ...que bueno... ...que es... ...es el héroe... ...tú que lo conoces en profundidad... ...muy en profundidad... ...volvió el año pasado... ...y... ...teníamos... ...me tanto... ...un poquito menos en profundidad... ...un poquito menos en profundidad... ...ya llegas para quedarte... ...eso te da lo para Alvarito... ...lo confundido te da lo para Alvarito... ...que la gente muy mala... ...Alvarito... ...ah... ...hablaré yo con él... ...ah... ...pero lo del hijo... ...te han pedido muchos hijos... ...lo del hijo quién fue... ...lo del hijo fue él, ¿no? ...Alvarito... ...Alvarito fue lo del hijo... ...yo creo que me ha sido Carlos Pérez... ...no, yo no, yo no he... ...Carlos saludó hoy, rápido... ...ah... ...fue Alvarito lo del hijo tuyo... ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, novela que dio... ...tendré que hablar en privado con él... ...que estaba yo entrevistándote... ...y estaba él con el hijo tuyo... ...por el otro casco... ...por el otro casco... ...¿te acuerdas que te echabas? ...no, simplemente veo que... ...bueno, que... ...la plantilla... ...la plantilla evidentemente... ...hay... ...eh... ...cierta gente que es importante... ...Romero es muy importante... ...Mané es importante... ...Berlanga es largo... ...es muy importante... ...son gente que llevan... ...eh... ...básque... ...más que mando... ...llevan voz... ...son voces autorizadas en el vestuario... ...y yo creo que así... ...se hace una plantilla importante... ...después los chavales que han venido... ...nuevos... ...de Córdoba... ...Cas de Sides... ...Cas de Hito... ...Cas de Néstor... ...Néstor... ...se han adaptado... ...Néstor es uno más... ...de maravilla... ...sabe... ...sabe realmente... ...cuál es su papel... ...y su rol en el Algeciras... ...y creo que por ahí... ...tiene que ir en sintonía... ...lo que tiene que ser el equipo... ...¿no? ...para esta temporada, ¿no? ...el equipo evidentemente... ...tiene más veteranía... ...que el año pasado... ...y jugadores con más edad... ...y con más veteranía... ...creo que eso... ...bueno, en cierto modo... ...puede ser... ...puede ser negativo... ...por el tema de lesiones... ...pero puede ser positivo... ...porque no le van a temblar las piernas... ...y... ...y bueno... ...yo estoy muy esperanzas... ...con este equipo... ...y además Asián... ...que es un brujo... ...que sabe cómo hablar la gente... ...da muchos abrazos... ...muchos besos... ...un tío muy cariñoso... ...yo creo que va... ...que es el capitán idóneo... ...para esta nave... ...en comparación... ...totalmente de acuerdo contigo... ...como Manuel... ...como siempre... ...en comparación... ...el año pasado a este... ...¿ves mejor equipo este año?... ...¿ves más claro el ascenso?... ...¿cómo ves la liga?... ...¿cómo ves todo?... ...no, el ascenso no se ve claro nunca... ...el ascenso... ...hablar de ascenso... ...obviamente tiene que ser nuestro objetivo... ...pero... ...claro no se ve nunca... ...porque... ...bueno... ...la liga es muy larga... ...hay equipos muy fuertes... ...sabemos que este grupo... ...seguramente el grupo 10... ...el grupo más regular que haya... ...porque cualquier equipo te compite... ...cualquier equipo te da problemas... ...sobre todo si te llamas al Jerezira Club de Fútbol... ...y... ...yo creo que en cuanto al equipo... ...tanto este como el del año pasado... ...lo veo... ...el año pasado por el cariño que nos tenían... ...o por la unión que teníamos entre nosotros... ...que al final yo creo que... ...pocos entrenadores me podrán discutir lo contrario... ...que yo creo que la unión entre jugadores... ...y entre cuerpo técnico... ...yo creo que al final... ...son el 70-80% de los éxitos de un equipo... ...cuando un vestuario está unido... ...y un vestuario rema en la misma dirección... ...un vestuario en el campo... ...sabe que el que tiene al lado se va a matar por él... ...y que tú te vas a matar por él... ...yo creo que al final los resultados salen... ...aunque usted está ahí en la excepción ¿no? ...porque el año pasado erais familia... ...no, el año pasado... ...lo raro... ...lo raro es... ...encontrarte lo que nosotros teníamos el año pasado... ...eso es lo raro encontrarte lo en el fútbol... ...pero... ...bueno... ...el objetivo del año pasado... ...se consiguió que fue... ...el llegar a esa posibilidad de ascender... ...nos encontramos con una liguilla... ...una liguilla... ...rara... ...una liguilla que... ...nos dejó a nosotros... ...hundido psicológicamente... ...nos dejó fatal... ...eh... ...no creo que el año pasado nos mereciéramos caer... ...la verdad... ...por lo menos nos merecíamos llegar más lejos... ...porque... ...sinceramente... ...quitando la primera parte de Astorga... ...la segunda parte en prórroga... ...ellos ya querían que llegáramos a los penaltis... ...porque... ...de hecho en el campo lo decían... ...que... ...le temblaban las piernas... ...y... ...bueno... ...caes de esa manera... ...caes con... ...de esa manera con... ...con amigos... ...con hermanos... ...con gente llorando... ...después en el vestuario no había ninguno... ...que no estuviera llorando a la grima viva... ...porque sabía que... ...que bueno... ...que ya no te ibas a ver más... ...que ya la gente seguramente... ...iba a coger caminos diferentes... ...que ya es... ...la vida del fútbol... ...y bueno... ...cuando coges tanto cariño a tanta gente... ...y después ves que... ...que parten para un lado y parten para otro... ...al final... ...duele mucho... ...pero yo creo que este año nos hemos encontrado... ...con un equipo similar... ...con un equipo con gente... ...con la... ...quitando a la gente que ya estábamos... ...la gente que ha venido nueva... ...tiene un corazón enorme... ...eh... ...gente que es muy cariñosa... ...que... ...que puedes hacer vidas con ellos... ...puedes hablar de tus problemas... ...puedes hablar de tu día a día... ...sin ningún problema... ...y van a estar ahí para ayudarte... ...yo creo que... ...que en ese sentido tenemos un equipo similar... ...quizás a lo mejor tenemos... ...un poquito más de profundidad... ...en el sentido de posiciones... ...en el sentido de... ...de recambios... ...fondo de armario... ...sí... ...y... ...y bueno... ...todo al final... ...estamos hablando de esto muy bonito... ...porque... ...vamos líderes... ...digamos... ...el equipo está bien... ...invisto tal... ...pero... ...vendrán... ...vendrán... ...vacas flacas seguramente... ...el año pasado cuando veníamos de Ceuta... ...ya creíamos que íbamos a ser líderes... ...bueno ya estábamos hablando en segunda vez... ...y ya... ...y después empezamos... ...empezaron... ...la realidad... ...empezaron las vacas flacas... ...que el año pasado cuando íbamos bien... ...también hablamos muy bien... ...cuando íbamos mal... ...empezamos a hablar mal... ...yo creo que la... ...la unión se... ...se... ...se ve cuando... ...cuando... ...quema la papa... ...cuando quema la papa... ...y... ...y la gente la tira en vez de cogerla... ...ahí es cuando se ve la unión... ...entonces... ...Dios quiera que no... ...Dios quiera que no... ...que sea todo el año así de bonito... ...que seguramente no lo sea... ...pero... ...en el momento en el que... ...pasemos malos ratos... ...yo estoy seguro de que este equipo va a estar unido... ...este equipo va a estar... ...va a rendir... ...va a dar la cara... ...y seguramente si el equipo... ...va a estar arropado... ...con la afición como estuvo ayer... ...este equipo va a estar arriba... ...pero vamos... ...no tengo ninguna duda... ...Manuel Asencio... ...Manuel Asencio Terrero te dice... ...Gato... ...la gallineta por el suelo... ...la gallinita... ...la gallinita por el piso... ...¿se es el gordo? ...¿se es otro que... ...que le gusta a la gallina? ...no... ...o que le dice gordo hombre... ...no... ...el chaval está... ...está bien... ...está raquítico eh... ...está raquítico... ...pasa como a Isco ¿no? ...como a Isco... ...ese bigote que se lo quite... ...que para Freddy Mercury... ...el otro día vino José... ...y también con el bigote tío... ...tú sabes quién abrió la veda... ...Chico tío... ...Chico abrió la veda... ...que digo con el bigote tío... ...y ya todo el mundo con el bigote... ...eh Jesús... ...háblame de tu padre... ...mi padre le quiere que te diga... ...el mejor del mundo... ...el mejor del mundo... ...ah yo creo desde aquí... ...siempre en la sombra eh... ...siempre en la tribuna de cualquier campo eh... ...ahyer... ...ahyer... ...ahyer mi mujer me dijo que estaba emocionada incluso... ...yo creo que... ...mi padre... ...yo le debo... ...le debo mucho a mi padre... ...le debo... ...ser futbolista que soy... ...la educación deportiva que tengo gracias a él... ...desde chico... ...no ha sido un padre que... ...típico padre ¿no? ...de niño ¿no? ...que... ...que... ...estás entrenando... ...estás en los partidos y te pega voces desde fuera ¿no? ...él siempre se ha sentido apartado y... ...y cuando terminaba los partidos me venía para mí y no me decía ni un elogio... ...siempre me decía... ...no veas cómo te ha cantado hoy por aquí... ...no veas cómo te ha cantado por allí... ...y yo a mi padre le debo... ...aparte de que le debo la vida... ...eh... ...le debo eso ¿no? ...le debo... ...todo lo que soy... ...y junto con mi madre como persona ¿no? ...pero... ...pero como futbolista se lo debo todo a él... ...así que es verdad que... ...la educación deportiva te la dan también los compañeros... ...los entrenadores... ...pero mi padre para mí ha sido compañero... ...ha sido entrenador... ...ha sido... ...ha sido padre... ...ha sido amigo... ...yo creo que... ...que... ...que él me ha dado todo y bueno... ...el... ...lo de ayer seguramente... ...eh... ...sea para él... ...seguramente no... ...es para él porque... ...no recuerdo un partido que no haya ido a verme... ...no recuerdo un partido que... ...que... ...que no haya estado apoyándome... ...en Astorga lloraba igual o más que yo... ...y... ...y bueno... ...eh... ...lo que le digo... ...lo que no le suelo decir en casa se lo digo desde aquí... ...que lo quiero muchísimo que... ...que... ...que un padre 10... ...es impresionante que... ...seguramente el día que me falte lo echaré... ...vamos... ...será lo que me ha hecho de menos en mi vida... ...y a las que ha sido es que es para tu padre... ...su ciudad... ...su segunda casa... ...so te digo que parece que... ...para él es su segunda casa... ...él estuvo viviendo aquí un año también... ...el primer año me vine yo para acá estuvo él viviendo también... ...y la gente lo ha acogido muy bien... ...la gente le dio mucho cariño... ...como es la gente de aquí... ...y yo creo que... ...que bueno... ...que mi padre... ...aquí se siente querido... ...se siente uno más... ...y... ...él no querría que yo me fuera de aquí nunca... ...porque él sabe... ...lo bien que me acoge aquí la gente... ...lo bien que me quiere... ...lo mucho que me quiere... ...y bueno... ...cualquiera le dice a la otra que me voy de aquí... ...sabes... ...es lo que iba a decir... ...que tu padre está tan identificado aquí... ...tu padre, tu señora... ...tu futura señora... ...tan identificado aquí... ...que es difícil no pensar un futuro de Jesús Romero sin... ...sin estar aquí en la gestión... ...porque del año de Melilla que después... ...acabaste en el River... ...ahí lo pasaste regular ¿no? Sí, ahí lo pasé muy mal... ...ahí lo pasé muy mal... ...bueno... ...el año de River... ...el año de la Unión Deportiva Melilla también... ...por todo ¿no? ...por la situación deportiva... ...por que era un club diferente... ...era un club en el que... ...a lo mejor no me sentía tan querido como me siento aquí... ...no te sientes tan importante... ...lo que estuve hablando antes con Jesús... ...es que el sistema... ...el estado anímico... ...de un futbolista hace mucho ¿no? ...si tú te sientes importante en un equipo... ...si tú te sientes querido... ...eso te va a contabilizar a la hora de entrenar... ...a la hora de rendir... ...y bueno yo allí no me sentía igual que aquí... ...así que es verdad que... ...que bueno... ...un club de segunda B... ...como es la Unión Deportiva Melilla... ...un club histórico también... ...que te exige mucho... ...tal vez a lo mejor yo ese año no estaba... ...no estaba a un buen nivel... ...y bueno... ...no es excusarme ni es nada... ...pero bueno... ...sí que es verdad que... ...no lo pasé bien... ...lejos de mi familia... ...eh... ...tenías que cruzar el mar... ...cada vez que querías venir aquí... ...pendiente del tiempo... ...de que te acompañaran los barcos... ...los aviones para poder venir... ...al final... ...venías... ...cada vez que venías a la península... ...tenías menos de un día... ...para estar con tu familia... ...y bueno... ...tenías familia más lejos... ...yo soy un chaval muy familiar... ...un chaval muy... ...muy de familia... ...y bueno... ...eso quiera que no puede... ...te afecta... ...pero... ...yo creo que eso ya es pasado... ...yo estoy aquí como... ...como en mi casa... ...y espero seguir muchos años... ...eh... ...sacó en conclusión que... ...que es difícil que te vayas de Bajeciras... ...pregunto... ...díselo tú a la jefa... ...no me decís me dejan... ...no... ...no... ...yo... ...yo tengo claro que el... ...que el día de mañana... ...querría quedarme aquí... ...quería vivir aquí... ...hacer mi vida aquí... ...de hecho te vas a casar aquí... ...si Dios quiere... ...si Dios quiere me casaré aquí... ...y... ...y con la que estoy... ...espero... ...jejeje... ...dile que no... ...si llego, si llego... ...dile que no... ...no, yo creo que... ...que bueno... ...eh... ...al final... ...eh... ...no puedes decir... ...de este agua no beberé nunca, ¿no?... ...porque... ...lo dije el primer año... ...y al final... ...a los dos años me fui... ...pero... ...yo quiero terminar mi vida aquí... ...porque... ...porque... ...el cariño que siente uno aquí... ...y como yo me siento aquí... ...que me siento... ...un tío importante... ...me siento un tío dentro del vestuario... ...que... ...que... ...querido... ...un tío que para la afición es importante en el equipo... ...encontrar eso fuera... ...es muy complicado... ...¿porque hubo ese cambio?... ...¿porque decidiste irte a Melilla?... ...por... ...por todo... ...por... ...tenía 22 años... ...progresar en segunda vez... ...venía del descenso del club... ...yo sabía que el club me quería... ...de hecho el club hizo una apuesta fuerte por... ...económicamente hablando de... ...por renovarme... ...más fuerte de lo que yo me pensaba... ...el Melilla... ...sortó un dinero que... ...que bueno... ...el club no podía llegar ni... ...ni de coña... ...y... ...y me hizo una propuesta de... ...de que yo iba como portero titular indiscutible... ...iba como... ...como digamos... ...una apuesta fuerte ¿no?... ...uno de los pilares fuertes del Melilla... ...y... ...y bueno... ...son decisiones que toma uno... ...consensué con mi mujer... ...consensué con... ...incluso con Berlanga... ...con Mario... ...que me ayudaron muchísimo... ...con Maike... ...con... ...con... ...con Javi Chico... ...con Iván... ...con Merino... ...sobre todo con Merino... ...que estuve hablando mucho con él... ...porque yo tenía miedo de irme... ...por... ...por todo ¿no?... ...por como yo estaba aquí... ...y bueno... ...son... ...son decisiones que uno toma... ...eh... ...era joven... ...una decisión que... ...que era arriesgada... ...pero bueno... ...no me arrepiento... ...de haberla tomado... ...porque... ...no me arrepentiré nunca... ...de ninguna de las decisiones... ...que haya hecho en mi vida... ...porque al fin y al cabo... ...son esas decisiones... ...las que te han llevado aquí... ...a estar hoy aquí con ustedes... ...hablando aquí en esta tertulia... ...si no a lo mejor hubiera estado... ...en otro lado... ...hubiera estado en mi casa... ...tirada en el sofá... ...y... ...yo creo que... ...fue un año que... ...pese a lo duro que fue... ...me hizo... ...me hizo madurar como futbolista... ...me hizo ver cosas que... ...que antes no veía... ...de que el fútbol... ...al fin y al cabo... ...no ya debe ser un deporte... ...que la vida del futbolista es corta... ...que... ...tienes que disfrutarla al máximo... ...y tienes que disfrutarla... ...y ser feliz... ...si no eres feliz jugando a este deporte... ...mejor que no lo juegues porque... ...el fútbol te da... ...un año bueno y te da cuatro malos... ...y si no eres feliz en esos cuatro años malos... ...es mejor que lo dejes porque... ...porque vas a sufrir... ...vas a sufrir tu familia... ...la gente que te quiere... ...y yo... ...ahora mismo antes no... ...pero ahora mismo tengo esa filosofía del fútbol... ...bueno... ...pues son las cuatro y... ...un minuto pues... ...casi casi que nos vamos a ir despidiendo... ...Romero... ...¿te vas a sentir a gusto o qué? Siempre que estoy aquí estoy a gusto... ...estás a gusto ¿no? ...has tenido a toda la plantilla viéndote ¿eh? ...toda la plantilla... ...ahora no veo a qué me van a dar allí... ...me deja los cascos para no escucharlo... ...me llevo los cascos para allá... ...¿quién es el más...? ...por culero... ...por culero... ...¿tú quién crees? ...no lo sé... ...dime un nombre... ...Berlando... ...que si es que ves... ...nada... ...Berlanga y yo ya sabemos que... ...es una relación... ...bueno que le tengo mucho cariño... ...y bueno... ...tanto a él como a su familia... ...y él seguramente piense lo mismo de mí... ...pasa que por el cachondeo más que nada ¿no? ...por darle vida al vestuario... ...por... ...por eso pues nos metemos caña... ...pero... ...al fin y al cabo... ...déjame que te interrumpa... ...porque hay un detalle... ...que lo está recordando aquí un aficionado... ...Rafael Reina Bañasco... ...dice que ayer jugaste estando mal... ...tuviste que infiltrar... ...tuviste una lesión en el cuello... ...todavía estoy mal... ...de hecho... ...hoy quiero tratarme porque... ...tengo una molestia ahí que ni siquiera... ...habré dormido esta noche dos horas y cuarto... ...no habré dormido más... ...entre que me acosté tarde... ...porque no tenía sueño después del partido... ...y que me levanté a las cuatro menos cuarto... ...y a partir de ahí hasta las ocho... ...no cogí el sueño... ...y a las ocho y media tenía la academia... ...así que no... ...prácticamente no he dormido nada... ...ya vine de ayer... ...y ayer estuve hablando con Rocío... ...me infiltró... ...Incitán... ...que es un antiinflamatorio intramuscular... ...que actúa más rápidamente... ...y bueno... ...me estuvo tratando... ...y quiera que no pues... ...pues jugué con un poquito de molestia... ...pero... ...tal y como yo me levanté del sofá... ...yo creía que no iba a estar para el partido... ...porque ni siquiera podía... ...ni siquiera podía mover el cuello... ...y por eso ya Barroso ¿no?... ...del susto que le diste quizás ¿no?... ...es decir que... ...que Pablo... ...a mí me está demostrando que... ...que si tiene que jugar... ...está para jugar contra cualquier equipo... ...porque... ...me parece un chaval que... ...con lo joven que es... ...me recuerda mucho a Álvaro Ratón... ...porque es un chaval que... ...que tiene muy buenas cualidades... ...es un chaval que es joven... ...que tiene mucha progresión... ...pero que tú lo ves entrenar y... ...y el chaval no hay en una acción... ...que no dé todo lo que tiene... ...y yo creo que si sigue así... ...con la edad que tiene va a llegar a donde quiera... ...y Álvaro Ratón que allí en Zaragoza lo tienen como... ...está preocupado, está igual que tú... ...está preocupado... ...Álvaro... ...bueno pues... ...a lo menos lo volveremos a ver el jueves... ...a partir de las 11 y media de la mañana... ...en la ciudad deportiva... ...del Reglativo de Huelva... ...que ganemos... ...nos queda otra... ...que sigamos ahí... ...queremos seguir con ese... ...con ese idilio... ...que ahora mismo la gente tiene con nosotros... ...y queremos que la gente siga... ...sumándose... ...no queda nada... ...no ganar... ...porque al final... ...el partido son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa... ...pero... ...demostrarle a la gente que el equipo va a dar... ...va a dar todo... ...por llevarse los tres puntos de allí... ...y ya está... ...y que la gente lo sepa... ...y que la gente lo vea... ...que este equipo va... ...va a competir... ...y va a dar el máximo en todos los partidos... ...el fútbol al final son resultados... ...y está claro pero... ...pues ahí está el mensaje de Jesús Romero Correa... ...Juama Torres... ...muchísimas gracias amigo... ...muchas gracias... ...por cierto hay que decir en lo... ...eh... ...en lo extradeportivo... ...que bueno que las cosas más o menos continúan igual... ...en las que se irán trabajando este mes ya... ...en el pago correspondiente anual... ...del concurso de acreedores... ...y también... ...hay que decir que el día 20 hay que recordar... ...que es la asamblea de socios... ...en la cual bueno pues como siempre se va a hacer... ...en paso de la actualidad económica... ...y creo que deportivamente... ...esta deportivamente creo que no me dejo... ...nada por ahí... ...no Maderal... ...es lo mejor es lo mejor... ...que no te dejes nada... ...porque siempre es una tragedia... ...como está tranquilito... ...no tengo yo tragedia por ahora... ...de ir tranquilo... ...bueno pues lo dicho Juan Manuel Torres... ...muchísimas gracias... ...gracias a ti... ...gracias a Javi Gómez... ...y gracias Maderal... ...y siempre... ...y a Jesús Romero que... ...te esperamos otra vez aquí... ...pero para celebrar el ascenso... ...te hace o no... ...gracias tío... ...bueno pues gracias a Jesús Romero... ...y gracias a todos los que nos han seguido... ...a través de Facebook Live... ...a través de Algeciras al Minuto Radio... ...a través de las redes sociales... ...de nuestros canales de comunicación... ...del Whatsappé... ...en fin... ...a todos los que nos han seguido... ...que son muchos... ...muchísimas gracias como digo... ...feliz semana... ...y el jueves recuerden... ...11 y media de la mañana... ...Atlético Nubense... ...Algeciras desde Huelva... ...buenas tardes... ...el Juján... ...el Juján... ...ayNotes... ...el Juján...